Continúa el temor por parte de usuarios a contagiarse de COVID-19 en el transporte público, esto ante la relajación de las medidas sanitarias. Cubrebocas mal puestos y unidades repletas en horas pico es con lo que se encuentran quienes usan alguna ruta de camión o el tren. Sin embargo, a pesar del miedo, es la única vía de transporte que tienen para ir a sus trabajos o escuelas con este regreso a clases. En muchas ocasiones, por ejemplo, en la línea del tren, sí traen el cubrebocas, pero a veces no está colocado de manera correcta. Pues muy saturados a las horas pico, la mañana, la tarde. Pues sí, sobre todo contagiar a familiares, ¿no? Pues por lo general el chofer, a mí me ha tocado que sí trae el cubrebocas, pero muchas personas se suben con el cubrebocas puesto y ya una vez arriba se lo retiran. Hay mucha gente que no usa cubrebocas y el chofer no les dice nada. He visto choferes que sí les dicen. Llenísimo, no, venimos como cigarros. Pues me da miedo y yo de contagiarnos, pero tiene uno que salir a trabajar. Mucha gente se quita el cubrebocas y no es como tan, tan seguro. Pues sí, sí existe como el temor de algún contagio. De acuerdo a la Secretaría de Transporte, en septiembre se infraccionó a 71 conductores por traer mar puesto el cubrebocas, así como 103 apercibimientos a usuarios por la misma situación. En lo que va del año, suman 3.201 infracciones a choferes y 5.705 apercibimientos a usuarios. Daniela Rodríguez, Meganoticias.